El Grupo Textil Providencia Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás Decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No mires atrás Viven con la emoción de volver a sentir I'm being real 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 Sueña De tu alma La verdad No me sueña 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 Que no existe Sin barrera Sin barreras, no me iré a sacarse Es muy posible si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Todo el mundo, donde todos los días Donde las almas se unen a luz La bondad y el amor renacen Sueña, sueña 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 Sueña